Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien y pues en este vídeo vamos a hablar de los comestibles canábicos. Uno de los dichos más importantes que he escuchado a lo largo de mi vida y que pues por supuesto llevó a cabo es todo en exceso hace daño. Por eso, al hablar de comestibles canábicos, debemos tomar en cuenta que estos, a diferencia de cuando los fumamos, pueden producirte un efecto de aletargamiento físico mucho más fuerte, a veces de 4 o hasta 6 horas. Pero esos efectos también tardan más en manifestarse, mientras que los efectos de fumar los sentirás al instante. La manera en que la marihuana se metaboliza en comestibles es muy diferente, ya que contiene una fracción mucho mayor de THC que llega primero al hígado. Entre otras palabras, si fumas o vapeas, la proporción de THC es más baja, mientras que cuando la comemos es mucho más alta. Debido a que cuando ingieres la cannabis, tu saliva comienza a descomponerla y una vez que llega al estómago y luego al hígado, se convierte en 11-Hidroxy-THC, que es mucho más fuerte que su primo el THC. La psicoactividad y los efectos de la cannabis no dependen sólo de los canabinoides, sino del metabolismo individual de cada persona y de lo que esa persona haya consumido o ingerido ese día. Es decir, dependen del escenario completo. Una vez que es metabolizado, puede llegar mucho más rápido a tu cerebro y a todo tu cuerpo. Por eso, aunque los comestibles pueden tardar de entre 30 y 90 minutos en activarse, el efecto durará más y se sentirá mucho más fuerte. El efecto que producen en todo el cuerpo no quiere decir que los comestibles sean peligrosos, ya que nadie ha muerto por estos. Nadie ha muerto por consumir marihuana. Técnicamente, sí puedes sufrir una sobredosis de THC que te puede hacer sentir alucinaciones o paranoia. Pero no puedes morir por ella. Por eso, si eres principiante, no te recomendamos consumir más de 5 miligramos de cannabis en tus comestibles. Así que no te preocupes que con esas microdosis puedes tener suficiente. Debes comenzar lentamente hasta que vayas descubriendo tu dosis correcta. Te recomendamos que si terminas ingiriendo demasiado y comienzas a sentirte mal, mareado o enfermo, cierra los ojos y bebe mucha agua. Lo importante es estar con anticipación en un entorno donde te sientas cómodo y relajado, donde puedas recostarte y pasar toda la experiencia. Nota la importancia de una dosificación adecuada en tus comestibles. De la Zocamati Miak, muchas gracias por informarse conmigo.